El Centro de Autismo Teletón, CAT, ubicado en Ecatepec, participó en la colecta anual donde los vecinos aportaron su granito de arena para tan noble causa. Este centro es hoy una realidad que sirve a 110 menores con autismo y a sus familias y esa realidad es por la suma de voluntades, esa suma de voluntades que demuestra que los mexicanos cuando nos unimos sí podemos. Colaboremos con estas nobles causas que son en beneficio para las personas, las diferentes personas de nuestro país. Ustedes saben que en el DIF nuestra misión es precisamente ayudar principalmente a los grupos vulnerables. Personal especializado se encarga de atender a las niñas y a los niños que asisten al CAT. Es importante mencionar que provienen de diferentes municipios del Estado de México y por supuesto de Ecatepec. Un ambiente de unidad se vivió en el CAT de Ecatepec, donde los alumnos, familiares, vecinos y autoridades colaboraron de manera entusiasta.